¡Suscríbete al canal! Para felicitarlo a usted porque obtuvo su placa de YouTube Y me parece muy, muy bien señor, me parece muy bien Así que yo invito a todas las personas a suscribirse al canal de Mono Pavel Oficial Mono Pavel 2, para que vean que se van a matar pero de risa Así que ya saben, pero en esta ocasión yo me dirijo hacia su persona señor Mono Pavel Para hacerle la invitación para poder grabar un videíto bien perraco, perraco En la hacienda de Jakey, el patrón del humor ¿Qué le parece? Pues ya va a grabar un videíto conmigo Y yo no espero un no de respuesta mijo, usted sabe muy, muy bien Porque usted está hablando con la segunda persona más importante en el mundo después del papa señor Así que ya sabe, usted es pobre amigo, ¿cómo es que le hacemos? ¿Plata o plomo? Usted decide, graba el videíto con Jakey, el patrón del humor ¿O cómo es que le hacemos? Porque yo sé toda su vida señor, yo lo tengo bien vigilado Yo sé muy bien que usted estuvo trabajando en Risas y Salsas, Panamericana Televisión Trabajo en los cómicos ambulantes, en los imbatibles, en fábrica de sueños Yo sé todo de usted, sé muy bien que usted estuvo trabajando en la Chabuca Granda Haciendo reír a todo el público, también sé que estuvo en Chile También sé que usted lava los platos, que usted cocina, que su mujer le pega Yo sé absolutamente todo señor, yo lo tengo bien vigilado Así que, ¿cómo es que le hacemos? Le voy a poner las cosas muy claras de usted Usted sabe muy bien que yo soy una persona pacífica, digna y tachable Que no me gusta la violencia Así que ya sabe, ¿cómo es? ¿Usted graba un videíto con Jakey, el patrón del humor en mi hacienda? ¿O si no es muy fácil? Si usted me dice que no señor, pues yo le mato a su esposa Úrsula Le mato a su hija Cindy, le mato a su hija Mónica, le mato hasta Janini Le mato a su nieto Jeremy, así de simple Y le mato hasta el perrito, ¿qué le parece? Y si usted no tiene perrito, pues muy fácil Yo le compro uno, aunque se encariñe y después lo matamos, así de simple Digo que fui claro y conciso con usted, miro Así que espero prontico en una respuesta para grabar el videíto Muy pronto Jakey, el patrón del humor Con el más merraco de los cómicos Con el mono pa' él Nos estamos riendo prontico, amigo Espero en una respuesta ¡Oh, oh! Que somos los serios Estamos con el Chaco achorado Nada va a pasar mal No va a pasar Relajado Relaja la raja, barrio Relaja la raja Todo tranquilo Marca bien, nos va a marcar bien Porque tú sabes que si no, no nos va a pagar también Nos va a ganar Oh, mira, causa ¿Qué pasa? ¿O qué dice un gato? ¿No lo saca? No lo saco No, no, del barrio, del barrio Tranquilo, tranquilo Tú sabes que el tío Chapo está pedido Claro, está pedido Tienes que marcarlo bien la zona, barrio Claro, pe, hoy día no tenía que pagar la ficha, pe, mano Para la che Para la che Ojalá que nos pague la ficha Porque antes de trabajar Oh, 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 yo tenía mi trabajo, ah ¿A qué chambeaba? No, yo, 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 yo era ratero Ah, ladrón era No, tenía mi tienda de gata De verdad No te pases gracioso, marca la zona, barrio Acá estamos con una, dos máquinas, causa Pensando Oca, o sea, escucha, me voy para adentro Para avisar al Chapo, pe Chapo está adentro Márcame la zona tú, ah Mira, no te preocupes, hermano En buenas manos te quedan En el seminario Fui creciendo y aprendí todo lo que necesitaba Avispados preveían, gran futuro me esperaba En el barrio y en la calle siempre fui un aventurero Un berraco, un bandido El mejor de los guerreros Un joven ambicioso le prometió a sus amigos Si a cinco años no tengo un millón Me pego un tiro Oye, hermano, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando, hermano? Yo soy el Chapo achorao, manito No te preocupes Ya tu mercadería va a ir allá No te preocupes Tu mercadería Tu pollito bien Va a estar ahí, compadre Tú estás hablando con el Chapo achorao Yo soy recontra achorao Y soy con Y hermano, ten confianza conmigo Ya, no vayamos más Lo voy a tratar de ver a mis muchachos Me mandas el dinero Me mandas el dinero ¿Correcto? Sí, sí, quedamos, quedamos Ok ¿Dónde estarán los muchachos? Estoy preocupado Ellos no vienen Tienen que cuidarme a mí ¿Qué pasa, jefe? Oh, jefe ¿Qué pasa? Acá estamos Estamos que te chalequeamos acá ¿Qué pasa, jefe? Acá estamos Estamos afuera Marcando la zona, tío Está bien, hijo Está bien que estoy marcando la zona, hijo Marca la zona Porque hay tanta gente, caramba Que quieren traparme Me quieren plomear Y hay que tener mucho cuidado Claro, tú sabes Ahí están sonando las voces, ¿no? Por ahí, ¿sabes que me han contado Las malas lenguas, tío? ¿Qué pasó, hijo? Dice que te está buscando Un tal Jakey Jakey Dice que es el patrón del humor Del humor ¿Qué es? O sea, él me está amenazando a mí Te está buscando, dice Me está buscando A ti te digo No te tengo miedo, mano ¿Ya? ¿Está bien o no? No te tengo miedo El día jueves En mi canal Mono Pavel Oficial Ahí tenemos un video Yo ¿Cómo me dicen a mí? Acuérdense de mí El Chapo El Chapo, pe Ha chorado El Chapo ha chorado, pe El Chapo ha chorado Te digo Te invito, hermano Que ahí nos encontramos Y el ríe hace que nosotros Nosotros no vamos a dar Un agua O chistoso Nosotros somos acá La batería del Chapo Vamos a ver Vamos a venir Vamos a A grabar A grabar contigo, pe La gente Y deja de estar amenazando A mi familia, pe Chapo Ya, deja de estar amenazando A mi familia Pero igual vamos a grabar El día jueves, compadre A las 5 de la tarde Esperamos el video En mi canal Mono Pavel Oficial Nos vemos, chicos Vamos Te tengo miedo Empecé desde pequeño Siendo un revolucionario Usando estragos en la escuela Y también en el mercenario Fui creciendo y aprendí